Bueno, pues nuevamente bienvenidos Ariel y señor Wayun, un gusto estar acá con ustedes. Tenemos en este momento más de 3.500 personas conectadas, muchas personas supremamente interesadas en escuchar esos diferentes, esas diferentes vacantes que no solo tienen en este momento abiertas, sino las que posiblemente se van a empezar a abrir en los próximos meses una vez el proyecto de ustedes arranque en construcción. Así que bienvenidos, un gusto estar con ustedes, el auditorio de ustedes, señores. Muy buenos días Juan y todos los participantes, colegas, de nuestra presentación, dividido en dos partes y muy general para el proyecto, voy a presentar en 2-3 minutos. Voy a iniciar primero sobre aspecto general de nuestro proyecto, estamos avanzando, es primero todo, sabemos un proyecto como conversamos hace como 60-70 años y hemos oficialmente iniciado el proyecto, ese es todo el periódico antiguo y el proyecto también fue una licitación internacional liderado por Banco Monetariales, por BID, y llega octubre 20 de año pasado, hemos iniciado oficialmente. Y continuar, el proyecto tiene dos concesionarios, uno es el contratista Chinahaber y otro es el operador, operador hacia Metro y después tenemos el concesionario Metro Línea 1 SAS. Y el proyecto, como es un proyecto Metro Viaducto, 24 kilómetros, 16 estaciones, tenemos un año de concesión de concesión, 28 años, y tanto de los 16 estaciones, también integramos 7 estaciones de Transmilerium. Y además, el proyecto hemos diseñado para cada tren o cada matrilotante 1.800 pasajeros y diseñado como 72.000 pasajeros por hora. Y el proyecto no es solo el metro, también nosotros vamos a construir espacio público, 19 kilómetros de secroruta, esa es información general. Y cada día esperamos tener usuarios como un millón de pasajeros. Enseguinte es el proyecto superimportante por Dragón, cada año podemos ahorrar 268 millones de horas por año, y por ejemplo, desde calle 72 a Posa, normalmente cuando en el tiempo de pico necesitan como tres horas, y reducir con el metro solo 27 minutos. Y también el proyecto va a generar empleado directo e indirecto durante 5 años de construcción como 27.000. Y además del proyecto hay gran beneficiario es que hay harta accidente actual en Bogotá. El proyecto cuando construida va generalmente cada año reducir a 70 como cerca de 800, como reducir como 6% de accidentes. Y además, con el metro integral, con otro sistema va a mejorar mucho el transporte de Bogotá. Continuamos también ambientalmente, nosotros diseñamos muchos aspectos sobre como más amigable de ambiental, por ejemplo, de uso de materiales, también sobre otro, ese tipo de inmunización, uso de agua, lluvia, natural, y más importante es sobre más amigable de aire. Hasta el año 2030, solo por metro vamos a reducir el consumo de 19 millones de galones de combustible. Ese es un gran número para reducir a ese tipo de porciones. Y hasta la siguiente parte va a presentar por mi colega Ariel. Ok, bueno, muchas gracias, señor Wuyu. Efectivamente, queremos informarle a todas las personas que están conectadas en esta sesión, cómo va a hacer el cronograma de contratación, las vacantes que se van a generar, cómo vamos a evolucionar en este proyecto. Como todos lo saben, este proyecto metro es un proyecto que se va a desarrollar por etapas. En este momento estamos en la primera fase de diseño, en donde se proyecta en un número importante de trabajadores. Sin embargo, debemos tener presente que en la etapa de construcción, en la fase 2 de construcción, tendremos alrededor de 9.000 empleos directos generados, empleos locales e internacionales, siendo el empleo local o el trabajador local el 87% de la proyección. Como lo decíamos al comienzo, podemos estar generando cerca de 30.000 empleos entre directos e indirectos. Importante resaltar que el 87% de los trabajadores van a ser trabajadores locales, trabajadores nacionales, y claramente el personal de Bogotá y todo el Distrito Capital van a ser quienes aporten en su mayoría este trabajo calificado, y los trabajadores extranjeros serán cerca del 13%. Queremos mostrarles cómo hemos evolucionado en nuestros procesos de contratación. Hace un año teníamos cuatro personas y en diciembre del 2020 llegamos a tener 109 personas, en donde tenemos una participación del 64% en los hombres y un 36% en las mujeres. Cerca del 90% de nuestros trabajadores tienen estudios secundarios, tenemos trabajadores profesionales con especializaciones, con maestría, con doctorado, pero también tenemos bachilleres técnicos y tecnólogos. Es importante tener en cuenta que a medida que vayamos avanzando en cada una de las fases, se van a ampliar las posibilidades para los trabajadores de menor calificación. En cuanto a la nacionalidad, tenemos en su mayoría trabajadores colombianos, claramente somos un concesionario de origen chino, tenemos trabajadores chinos con gran experiencia en construcción de metro. Este es un proyecto muy especializado que requiere personal altamente calificado, pero si miramos la proporción de personal colombiano somos en su gran mayoría. Tenemos ciudadanos mexicanos, colombianos, estadounidenses, canadienses y españoles. Una cifra muy importante que es el rango de edad de nuestros trabajadores. Tenemos que el 13% de los trabajadores están en un rango de edad entre 18 y 25 años. Para muchos de estos jóvenes adultos, su primer empleo ha sido una experiencia maravillosa para muchos de ellos, de pronto recién graduados en proceso de estudio o que solo sean bachilleros o técnicos, lograr ingresar a este proyecto tan importante para Colombia y para Latinoamérica. Otra cifra importante, el 82% de nuestros trabajadores están entre los 26 años y los 50 años. También tenemos trabajadores mayores de 50 años, actualmente tenemos trabajadores mayores de 60 años. Es decir, queremos mostrarles en este momento que para nosotros la edad no es importante. ¿Qué es lo que queremos? ¿O qué es lo que estamos buscando en este momento? Profesionales, técnicos, personal muy especializado y con mucho conocimiento. Entonces, para nosotros la edad no es importante. Para que aquellos que apliquen a nuestras vacantes se guíen más por la experiencia y no tengan miedo al rango de edad. Actualmente tenemos seis vicepresidencias. Que se distribuyen en 11 departamentos y de allí 35 divisiones. ¿Por qué les mostramos esta estructura? Porque queremos que las personas que están conectadas vean que tenemos actualmente algunas posiciones en labores de ingeniería, en labores administrativas, en labores financieras y que cada vez que vayamos avanzando en las diferentes etapas de este proyecto esas necesidades de trabajadores de empleados, calificados, no calificados, se van a ir ampliando y se van a ir multiplicando hasta llegar a los 8.950 trabajadores que estamos proyectando. Todas estas divisiones, todos estos departamentos, tienen como único propósito es culminar este proyecto Metro de manera exitosa que es lo que todos los ciudadanos y todos los habitantes de Bogotá deseamos. ¿Por qué trabajar con Metrolínea 1? Primero, porque tenemos un ambiente multicultural. Cada vez vamos a tener personas de diferentes nacionalidades, empresas de diferentes nacionalidades. Entonces, la posibilidad de interactuar con personas de muchos países, de diferentes países, Latinoamérica, Asia, Oceanía, Norteamérica, Europa, es muy importante. Somos una empresa multicultural, pero con una sola cultura, que es la cultura Metro. Y eso invitamos a todos los bogotanos, a generar y a impulsar esa cultura Metro de Bogotá. La segunda razón, porque va a ser un proceso de aprendizaje y de proyección. Este proyecto es único en Colombia, va a ser uno de los metros más modernos del mundo. Entonces, la posibilidad de aprendizaje para el profesional joven y de proyectarse a futuro va a ser una cosa invaluable, va a ser algo muy, muy importante. Tercero, porque estamos ofreciendo una estabilidad que para nosotros es sumamente importante. Todos nuestros trabajadores tienen un contrato a término indefinido. Como lo explicaba hace unos momentos el señor Buyu, nuestro contrato de concesión es por 28 años. Entonces, estamos ofreciendo esa estabilidad. Vamos a tener planes de carrera, planes de sucesión, porque en menos de 5 o 10 años ya vamos a tener las primeras sucesiones porque el personal llegó a la pensión o por otros factores, porque la proyección va a ser muy importante. Tenemos una razonable escala salarial, unos procesos de promoción. En estos momentos, la escala salarial está dada por la experiencia, por el nivel de estudio, diferentes factores. Pero es muy importante que el personal tenga en cuenta, que las personas que están interesadas en trabajar con nosotros tengan en cuenta esto. La estabilidad por 28 años de participar en este proyecto. La parte salarial, la parte de promoción. También tenemos un completo mecanismo de indicadores, de incentivos, de bonos por desempeño, que hacen que se le genere valor y se le reconozca ese valor que todos como trabajadores entregamos a este proyecto. ¿Qué categorías de posiciones tenemos? En este momento tenemos cuatro grandes áreas, por así decirlo. El área de ingeniería, que es la más importante en este momento, donde tenemos ingenieros civiles, electrónicos, mecatrónicos, metalmecánicos, prácticamente ingenieros de todas las especialidades, ingenieros ambientales. Bueno, en general, todas las ingenierías existentes, algunas mucho más especializadas que otras, esas vacantes, lo repito, van a ir creciendo, se van a ir moviendo a medida que las fases del proyecto vayan avanzando. En el área financiera tenemos economistas, contadores públicos, personal especializado en impuestos, ingenieros financieros. Tenemos personal también altamente calificado. En el área comercial y legal tenemos abogados especialistas en derecho comercial, derecho civil, laboral, tributario. Y en el área administrativa, que es un área transversal, tenemos pues el personal especialista en recursos humanos, especialistas en las áreas de nóminas, profesionales en bienestar, personal de IT, que es un aspecto muy importante. También tenemos traductores, personal de logísticas. Y en general, esta empresa, este proyecto, está generando vacantes para todas las profesiones, para todas las experiencias laborales, tanto de cero experiencia como profesionales senior. Muy importante este punto. Queremos informarle a las personas cómo participar en nuestro proceso. Nuestro proceso es muy sencillo. Todas nuestras vacantes se publican en nuestra red social LinkedIn. Tenemos solamente una plataforma de reclutamiento. Nosotros no recogemos hojas de vida ni utilizamos terceros en nuestros procesos de reclutamiento. Solo tenemos una plataforma de reclutamiento, cuya dirección es metro1.hubjob.cn. A esta plataforma, es donde los interesados en hacer parte de este gran proyecto pueden ingresar, verifican las vacantes, postulan su hoja de vida. Las entrevistas son directas, son entrevistas virtuales. Esta pandemia nos ha llevado a que las entrevistas sean de tipo virtual. Una persona, un candidato puede estar pasando por alrededor de dos, tres entrevistas. Tenemos un aliado estratégico para las pruebas psicotécnicas, entrevistas por competencias, que es compensar, que nos brinda todas las garantías y toda la tranquilidad a las personas que están interesadas. Un examen médico, que es un requerimiento legal. Y finalmente, el proceso o la contratación final. Insistimos en este proceso, ¿por qué? Porque, desafortunadamente, hemos llegado a conocer casos en donde están suplantándonos, en donde están estafando a la gente, con falsas ofertas laborales. Entonces, la idea de presentarles este proceso de selección es para que el personal, los interesados en trabajar con nosotros, tengan muy claro, primero, que el proceso lo hacemos de manera directa, segundo, que no le pedimos dinero a ninguna persona para participar en el proceso, y que siempre van a participar o van a ser parte de empresas muy reconocidas. En el caso, como les decía, de compensar, que es la organización, la caja de compensación, que nos apoya con la parte de entrevista por competencias, pruebas psicotécnicas y esas cosas. Entonces, en eso queremos insistir a todas las personas que están interesadas en trabajar con nosotros. Perfecto. Perfecto. Qué buena presentación, señor Alir, señor Gullo. Muy valioso. Además, que personalmente me llamó mucho la atención y sé que es de mucho eco y de valor para las personas, las más de 4.000 personas que están conectadas, porque tienen una gama muy amplia de vacantes, diferentes perfiles, diferentes backgrounds profesionales, así que muy valioso eso. Tenemos muchas preguntas. El tiempo es muy corto porque ya estamos volados. Entonces, voy a tratar de priorizar y hacer tal vez las más relevantes. La primera es, y creo que ya, Ariel, lo medio mencionaste ahorita, y es, ¿toca hacer algún tipo de pago, consignación, giro, para aplicar o continuar con el proceso de aplicación si la persona haya sido llamada? Ninguno, totalmente cero. Los procesos de reclutamiento con Metrolínea 1 los hacemos de manera directa. Ninguna persona tiene que girarle un solo peso o girar algún tipo de dinero a un tercero o a otra organización. Eso es muy importante y queremos recalcar mucho de eso en toda la ciudadanía. Un mensaje adicional es, generalmente, mi colega Ariel ha explicado, en poco caso, es el contrario. Si un clan profesional, por ejemplo, tiene 70 años y necesitamos apoyar mucho y no funciona tan buena sobre entrevista visual, nosotros pagamos el ticket de aeropuerto con hotel. Eso es como funciona nosotros. Nunca funcionar como asignación. Sí, pero ese caso es muy poca, pero existe. Nosotros pagamos la entrevista. Qué buena, qué buena salvedad de aclaraciones que nos hacen. Esto me lleva a la siguiente pregunta y es, ¿cómo se está hablando tanto de ustedes? Metrolínea 1, SAS, es la empresa de moda en este momento en Colombia, es una empresa internacional, y hay muchas vacantes. ¿Cómo hace una persona, un colombiano, un bogotano de a pie para estar seguros que esa oferta a la que está aplicando, que le mandó algún amigo, el vecino, es la que es, es verdadera y no es alguien engañándolo? La mejor fuente de nuestras ofertas laborales es la red social LinkedIn o la página de Metrolínea 1, la página de internet. En la red social LinkedIn publicamos las ofertas y de ahí las personas interesadas pueden ingresar a nuestra plataforma de reclutamiento que está en este momento siendo proyectada a metro1.hopjob.cn. No tenemos ningún otro canal de reclutamiento. No publicamos en Facebook, no publicamos en ninguna otra plataforma de reclutamiento. Eso es muy importante tenerlo claro. Perfecto. Muy, insisto, esto es importantísimo porque van a haber muchas personas que se van a querer aprovechar de los incautos. Entonces, importantísimo, señores, aquí abajo, todos los que nos están viendo pueden ver la página web para entrar y validar directamente. Les quería hacer la siguiente pregunta y es, ¿con qué frecuencia publican ustedes las vacantes en el portal oficial? ¿Con qué frecuencia se están actualizando esas vacantes? Bueno, todo depende de las necesidades que nos vayan surgiendo. Hoy a las 7 de la mañana publicamos una vacante y ayer a las 5 de la tarde publicamos otra. Entonces, todo depende de esa dinámica que vaya teniendo el proyecto en donde se van proyectando las necesidades de vacantes nuevas. Obviamente, tenemos un proceso de planeación en donde sabemos en qué momento vamos a requerir X o Y profesión e iniciamos el proceso de búsqueda con la debida anticipación. Es muy importante para las personas que quieran aplicar, que lean muy bien las vacantes, que cuando apliquen en la plataforma estén totalmente seguros que cumplen el perfil que estamos buscando. ¿Para qué? Para que posiblemente la aplicación no lo bloquee en sucesivas vacantes. Así hemos tenido muchas situaciones de personas que se quieren publicar o quieren aplicar a 4 o 5 vacantes. Nuestro sistema tiene una limitante, porque es que la idea es que este sistema permita que muchas personas apliquen a las posiciones, apliquen a las vacantes, que sea muy plural la participación. Entonces, por eso limitamos a que la persona solamente pueda aplicar a una vacante. Perfecto. Bueno, y tal vez la última pregunta que les quisiera hacer a ustedes antes de ya dejarlos seguir con su día es ¿cuáles serán las primeras obras que se van a desarrollar? ¿Con qué inician ustedes? Porque, insisto, es un proyecto que los colombianos, el señor Uyul, lo mostró al principio, llevamos más de 50 años esperándolo. ¿Con qué tipo de obras van a arrancar ustedes? Ese año, en junio, máximo hasta el 19 de junio, iniciamos el deprimido de calle 72 con Caracas. También mismo momento, a máximo, iniciamos como movimiento de tierra y tratamiento, geonología del barrio Tair en Suba. Esa es toda la construcción física. Pero la más gran responsabilidad de nosotros este año y próximo año es que terminamos con una perfecta ingeniería en detalle. Pero en paralelo, estos dos puntos, iniciamos en tres meses. Perfecto, fabuloso. Quisiera seguir, literalmente, y ya les hablo no como Investing Bogotá, sino como colombiano bogotano, quisiera seguir haciéndoles muchas preguntas porque ese es un proyecto fascinante que por tercera vez lo digo, llevamos más de 50 años esperándolo y le va a cambiar literalmente la cara a la ciudad. Pero pues ya desafortunadamente estamos volados del tiempo, así que pues nada más que agradecerles a ustedes dos, señor Uyul y señor Ariel, las dos cabezas más visibles de este proyecto. Mil gracias por haber estado con nosotros, por haber compartido estas muy buenas oportunidades. Y les recuerdo antes de dejar de que se vayan a todos ustedes, ahorita vieron acá, ya le pido a mi equipo de backstage que lo muestre, la página web directamente donde ustedes pueden ver las vacantes que tiene Metro para que por favor no se vayan a dejar embaucar porque como ya saben, hay muchas personas que desafortunadamente se aprovechan de estas condiciones. De todos modos, a través de nuestra página web, Investing Bogotá Slash Empleo, entran ustedes, es la landing page, buscan el logo de Metro Línea 1 SAS, y ahí pueden ver la presentación que nos hicieron ahora Ariel y Buyu, así como la retransmisión de esta entrevista, y un botón donde ustedes hacen clic y automáticamente lo redirecciona a la página del equipo de Metro Línea 1 de Bogotá. Entonces, nuevamente, muchísimas gracias a ustedes dos por el tiempo, el interés está bonito. Muchas gracias, muchas gracias. 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 Gracias.